Máximo como un divisor Silence Vamos a ver Cuando tú te intentes levantar a las 6 de la mañana Para ir a recoger agua Y tengas que andar 2 horas Recojas el agua y tengas que volver 2 horas con el agua cuesta 3 horas andando A las 10 Entonces cuando tú empieces el día 5 Me dice que estás cansado Entonces me lo cuentas Porque hay niños que lo tienen que hacer Y esos niños cuando terminan de traer el agua Se tienen que poner a trabajar porque no pueden ir al colegio No hay colegio Y cuando terminan el día Después de ser explotado, no cobran Por supuesto son niños, tienen que trabajar Después de todo eso Tú me dices que está cansado Pero antes no Máximo como un divisor ¿Qué? Y otra vez, otra vez ¿Qué es el máximo como un divisor? ¿Cómo? Un divisor Que es el máximo como un divisor de dos números Cuando uno coge los divisores de los dos números Y el que coincida con el máximo De los dos números Vale No 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 Comunes al menor exponente Comunes al menor exponente Está confundido Factores comunes al menor exponente Que no te ha dicho eso No, no te ha dicho eso No lo tienes copiado Te está confundiendo Como todo el mundo se confunde Máximo un divisor de seis y ocho Hay dos maneras de hacerlo La de los niños chicos Que es tú ponle los divisores de seis Que son uno, dos, tres y seis Y ponle los divisores de ocho Que son uno, dos, cuatro y ocho Y busca el número común más grande Que esté en las dos listas Es el dos ¿Vale? El más grande que haya común Máximo como un divisor de Doce y dieciocho Pongo los divisores de doce Que son uno, dos, tres, cuatro, seis y doce Y los de dieciocho que son Uno, dos, tres, seis Ahora lo vamos a hacer con el palito Yo es que no me puedo quitar palito para hacerlo ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Cuál es el número más grande que aparece en las dos listas? Erzai ¿Cómo se hace con el palito? Poniendo seis En el palito Dos, tres Dos, tres Dos, tres ¿Cómo? 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 ¿Cómo juntos? ¿Qué? Yo juntos ¿Juntos cómo? No entiendo Un seis Un palo Un ocho Un palo Seis, dos Seis, ocho Dos Tres Cuatro ¿Pero qué está diciendo? Que sí, que sí, que sí Que así Seis es dos por tres Y dos Y os es dos al cubo Ahora ¿Qué factor es común? ¿Qué número aparecen los dos? El dos ¿Y cuál es el menor exponente? Uno, tres Podo Podo Dos y dieciocho A ver, Manuel, explícame eso que yo no me enteré ¿Cómo hace el otro a la vez, chiquillo? Mira ¿Ha visto? Si lo haces así O te salen directamente Ah, vale, vale A ver, ¿cómo es? ¿Qué le haces? 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 No, pero yo no me enteré No entiendo cómo está esto Ah ¿Pero esto cuándo hay tres números? Y dos también ¿Y cómo lo hace con dos? ¿Y dos? Pone el seis y el ocho ¿Y ahora qué hace? ¿Y cuatro? ¿Y ahora qué? ¿Y si el ocho se puede dividir entre dos, no? Sí ¿Y ahora pongo aquí tres y cuatro? Tres y ocho Y cuatro, eso Y cuatro ¿Y ahora? Ya no Ya no Ya está, la emoción de un universo es dos Lo tienes que rodear Ya está, ya está, ya no puedo más Ya no puedo más, Manuel Y ahora, el tres lo pone aquí Y le pasa uno Baja el cuatro Pone aquí entre dos, 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 uno Pero es que esto ya no lo puedo seguir dividiendo ¿Entre qué número dividió esto y esto? No, a ver, lo que será No Como entonces no se pueden dividir, ¿no? Vale Y si tiene que seguir para abajo Tengo que seguir Entonces empezamos con uno Tres entre tres, uno ¿Vale? Vale Y ahora bajamos aquí el cuatro Baja el cuatro Baja el cuatro Y ahora cuatro entre dos Y dos Entre dos Una Listo ¿Y ahora qué? Pues yo, pues ahora espérate que estoy en el... Aquí estoy Ahora los que están rodeados Pues eso, tiene que hacer Porque este no lo rodeado Porque no... Porque no se pueden dividir entre los dos Vale A ver Yo me he perdido Vamos, a ver Al con el dos 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 Pruebas con el dos Y como los dos números se pueden dividir entre dos Pues lo Forma parte del máximo común divisor Esto no se puede Pues sigue factorizando el tres Tres, tres, uno Y aquí el cuatro Cuatro, dos, dos, uno Porque es común a los dos Se puede dividir Pero el tres no divide a los dos números Por eso el número es Dos y dieciocho Esto es dos al cuadrado por tres Y esto es dos por tres al cuadrado ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo? Dos Dos Seis El máximo común divisor Perdón ¿Cuál es común? El dos ¿Cuál es el menor exponente? Dos ¿Y del tres? Dos Y del tres Y Manuel Style ¿Cómo sería? Manuel Style Manuel Style ¿Por el estilo de Manuel? Manuel Style Se puede dividir entre dos Dos Y ahora es Y ya estos dos no se pueden dividir Así que yo no seguiría Yo no lo entiendo Y yo no lo entiendo Y yo no Dos personas dividieron Porque vamos De uno a uno Entonces Primero no es el dos Otro entre dos Uno Se hace tres Más dos tres Y a mí entre uno De dos De dos De dos Ya está Vamos Yo con que os queréis aquí Cuando veáis Que no se puede dividir entre el mismo Ya esto es el máximo común divisor Ya está Mínimo con un múltiplo Factores comunes Y no comunes Entonces voy a aprovechar Que tengo esto aquí ¿Cómo lo hacen los niños chicos? Con una pila número Y busca el número Y busca el número más pequeño Que aparezca en las dos listas 24 24 Comunes El dos Mayor exponente Dos elevado a tres Común El tres Mayor exponente Uno Oso por tres 24 ¿Vale? Raúl ¿Tú estás aquí o no? O está en el gimnasio No Me vino La hora Le va a la día Está 8 Esperen 8 Más Ya Vamos 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 Uno más grande 20 es 2 al cuadrado por 5 Y 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado ¿Qué haces? No calculadora Tienes el cerebro que tiene 300.000 millones de neuronas Calcula más rápido que cualquier calculadora Más de la mitad ¿Tú qué lo usarás? A mí me funciona Común 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 es ¿Admin? Donde ¿2 al cuadrado por 6? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No 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 Gracias por ver el video.